buenos días aquí tenemos este honda core 2014 les voy a enseñar una cosa que se hace con él del kimar que le llaman este como pueden ver aquí le deslaqueamos una vez le puchamos otra vez y le detenemos y todos los vidrios se abren se bajan se abre el sonrub de arriba y esto es para un tiempo que está haciendo calor y quieren abrir el carro para que se les escape el calor un poco espero que esto les haya gustado y les haya haber ayudado